Porque mi lengua es la espada y mi corazón la herida, vine a salpicar Si ya no quedan lágrimas, ¿por qué llorar? Déjate llevar, yo ya planteé cara a mi ruina Siéntelo como yo lo siento, imagina, dicen que la vida te da cosas, que luego te quita Quiero a tanta gente que nada poseo, mi cuerpo fuma y fuma en busca de tus deseos Te evito en mi cuarto a fuego promedreo, lento, muy lento, te cuento lo que veo Solo a Dios le pido, que desanunza a los que están y cuide ya a los que se han ido Muertos de mi familia, muertos de mis amigos, aquí lloramos cada día que recordamos lo perdido He tirado las cenizas de tu amor, no lo entiendes, gente como Alvarito nunca deja sorprenderme Las nubes ya no flotan, ¿cuántas me las comerían? ¿Cuántos pagarían por cortarme las pelotas? Solo me de ciego, un déficit tremendo, chilling como Tego, ciego te lo expongo Con pocos arriesgos, sé que no dependo de nadie que no sea yo, cuido lo que tengo Me he follado rubias, he follado morenas, la vista de muchos burla cuando escapan sus problemas He estado más ciego que el wonderland, tú no vales todo lo que he llorado No depende de mí, ni de ti tampoco, puta, los MCs por aquí, estamos medio locos Corre, escapa, chilla, llora, lucho por mí, por mi familia y una vida cómoda He llorado por quien de mí se ha reído, me he reído cuando no había más que llorar Me he levantado cuando me han tirado y me he caído, a estas alturas queda poco que contarte Si rapea el pablito la sala rompe el cuello, si rapeas tú seguro que te crees el jefe Dejamos con soberbia, trabajo soberbios, desde que cogí un boli casi a los doce Si caigo me levanto, sé cómo va el juego, si recuerdo más bebo y me pongo ciego A mí me sobran huevos, sé que si quiero puedo, por ti, por mí esta noche brindemos Te doy mi alma en verso ya, guarda los besos y los halagos que vivo en paz Si quieres luchar, únete a la causa, vive y tranquilito, déjate llevar Con la mirada firme así, aguanto la presión, sé que todo esto va difícil Quieren tirarse todos a mí, en los huesos primo partido con un chasis Rapeo por dolor, por dolor rapeo, me creo el mejor Y es porque lo veo, me olvido de infancia sana y relax Recuerdo lo jodido, las punzadas en el tórax Hoy mato por tres, quizá por cuatro, si la jodiste tú dime quién pagó los platos rotos Perdido como un niño sin sonrisa, donde todo se divisa, triste en la cornisa Y solo sé que me doma una amiga, hoy solo sé hacer lo que el cuerpo pida Niños sin sonrisa y nuestras madres sufren, que no sufran y por favor que Dios las bendiga A la deriva van, sonamos tremendo, me la suda el que dirán, saben los la comen Garrafón y litros, la mierda que nos pone, son trabajos serios a la sombra de mi enjambre Y duele como un puñal, siente que ya no hay vuelta atrás Con el timi fumo, polen, corren, mato por mi pan, fumo en la hierba y me follo a mi rival Mi primer error fue conocerte, el segundo dejarte marchar risotas en el parque Me duele el pecho de pensar, que estoy crujío, me cago en Dios, me cago en Dios cariño Que por esto tiro y voy Más que los families están aquí Afilando el paquí, están aquí La famíl, la famíl iba así Esto es lo nuevo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!